Voces se convirtió en un eje central que unió a la sociedad civil con la comunidad médica y autoridades sanitarias de Puerto Rico. Hoy, Lilian Rodríguez ha querido honrar a su equipo y agradecer por la labor que llevaron a un cital de honor a la isla ante el compromiso que significó salvar la vida de los puertorriqueños. Voces, líderes comunitarios al servicio de la salud en Puerto Rico. Hoy vamos a conocer a Voces, un equipo de hombres y mujeres que durante los tres años de pandemia ha dado todo de sí en beneficio de la salud de los puertorriqueños. Puedes hablarle directamente a los puertorriqueños y decirles cómo fue este proceso. Mira, ha sido un proceso intenso. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Cuando comenzó apenas la pandemia, nuestra organización ya llevaba siete años trabajando con todo lo que tiene que ver con la prevención, educando a la ciudadanía sobre la importancia de por qué debemos vacunarnos con otras enfermedades como es la pulmonía, el virus del papiloma humano, la influenza inclusive. Así que llevábamos muchos años trabajando en este tema de la vacunación. Cuando llega por primera vez el COVID-19 y se comienza a hablar sobre él, pues básicamente nosotros, al igual que todos los puertorriqueños, tuvimos que quedarnos en casa. Así que teníamos que reflexionar de cómo nosotros podíamos contribuir en aquel momento de la pandemia cuando no existía una vacuna. El comienzo fue bien interesante porque tuvimos que producir conocimiento. Tuvimos que hacer esa información que cambiaba a diario, accesible a las masas y llevarlo en un idioma, en un lenguaje, a través de múltiples medios y que fuese de forma sensible y se ajustara a las necesidades de las comunidades que estábamos atendiendo. Así que conociendo todos los métodos de prevención y conociendo todo lo que sabíamos que teníamos que hacer para podernos proteger, comenzamos desarrollando la primera campaña que se llama Todos Somos Responsables, donde logramos unir a más de 22 grupos de médicos, diferentes tipos de profesionales, hablándole a la ciudadanía por qué nos teníamos que quedar en casa. ¿Recuerdas aquel proyecto de Voces Virtual? Sí, claro. Hicimos las clases, producimos materiales imprimibles, material educativo, hicimos entrevistas a gente que estaba trabajando en esos ámbitos diarios, corrimos una campaña de inmunización contra la influenza a la vez y esa campaña fue muy significativa porque estaba surgiendo la influenza junto con el COVID y la gente estaba ávida, deseosa, necesitando y buscando la vacuna. Así que inmediatamente llegó la vacuna, comenzamos ese proceso de educación, de trabajar con los miedos, con los temores de la ciudadanía, de una vacuna tan desarrollada en poco tiempo, eran preguntas que la ciudadanía se iba a estar haciendo. Así que no fue hasta el 5 de enero que recibimos una llamada del Departamento de Salud, específicamente a la doctora Iris Cardona, pidiéndonos o preguntándonos más bien si Voces iba a poder contribuir y colaborar con la vacunación en Puerto Rico. Así que sin pensar los segundos, la respuesta fue sí. La respuesta fue sí, pero tengo que reconocerles que no necesariamente, viendo la envergadura y el trabajo tan grande que había que hacer para poder proteger a toda la ciudadanía con la vacunación. Si no es que tú tienes ese momento, ese es tu momento de educar, de escuchar al paciente, de todas sus experiencias, de por qué te tienes que vacunar, qué es lo que va a pasar después. O sea, tú tienes literalmente en la entrevista un momento que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Más allá de lo clínico. Yo creo que eso también nos caracterizó mucho, que no éramos por inmunizar y ya. O sea, es que eso fue un proceso que se ganó con cada paciente y eso es lo que los hacía, volver otra vez, ¿verdad? Después cada vez que venía una vacuna o una guía nueva, voy con ustedes porque ya sé la experiencia. O sea, es que eso llena a partir, ¿verdad? A pesar de todo esto. Así que durante los primeros tres meses fueron un trabajo intenso de vacunar 1.800, 2.000 personas diarias, todo con trabajo voluntario. Así que yo tengo un agradecimiento inmenso de esa ciudadanía que a pesar del temor y del miedo de poder contagiarse contra un virus que no conocemos del todo y exponernos a la muerte, decían presente. No fue como hasta aproximadamente como el mes de junio, cuando el Departamento de Salud nos dice, mira, hay unos fondos disponibles, hay unos fondos federales que específicamente los primeros fondos fueron de CARES Act y luego pasaron a unos fondos de FEMA donde nos pidieron que trabajáramos una propuesta. Nosotros sabíamos que íbamos a poder trabajar este proyecto con voluntarios por un periodo corto, pero no tal vez por un periodo tan prolongado como dos años y medio. Así que técnicamente yo lo describo de esta manera, ¿verdad? Nos entregaron un grant, una cantidad de fondos, los cuales había que supervisarlos, administrarlos en cuentas de bancos separadas, cumpliendo con todas las regulaciones federales y nos permitió contratar todo el personal clínico, personal no clínico, personal de administración y un sinnúmero de recursos para que nosotros pudiéramos implementar todo lo que ha sido la infraestructura de vacunación que Voces ha hecho. ¿Cómo han sido ustedes los protagonistas reales de todo este proceso porque han expuesto su vida durante todo este tiempo de pandemia? Honestamente me siento bien contenta, me siento feliz como persona, como mujer. Soy madre soltera y la organización me ha dado la posibilidad de llevar pan a mi hogar y me siento bien feliz de poder haber llegado donde he estado hoy y ahora mismo, ¿me entiendes? De haberme desarrollado y de sentirme que puedo ser el pilar de mi familia. Y así que Voces para mí ha sido bien especial. Pero sí nos tocó cuando recién llegaron las vacunas aquí, quien lloró porque te venía la experiencia de la primera vacuna, que había perdido familiares recientes y por fin tenían la esperanza de recibirla y eso lo vimos aquí en vivo y a todo color. Y ellos se paraban, te abrazaban, llorábamos juntos y yo creo que eso sí lo pudimos vivir cada uno de los que estuvimos ahí. Pero cada etapa fue diferente y ya se convirtió un poco más en educativa, ya el por qué te tienes que vacunar, ¿verdad? Porque fueron diferentes etapas. En términos de los voluntarios, fueron sobre 400 voluntarios que llegaron. Hay varias personas puntuales, que es importante que te las menciones. Hay una líder comunitaria que se llama María Yudir Oquendo, es una señora mayor, pero es una líder increíble que unió a todos estos grupos. Cuando yo le hice la llamada y le dije, necesito de tu ayuda, primero nos ocupamos de educarlos, después nos ocupamos de vacunarlos para que estuvieran protegidos antes de estar expuestos todos los días, ocho horas o nada de ocho, diez horas. Así que fue bien bonito y fíjate, atendimos una parte bien importante porque todas estas personas estaban encerradas en sus casas y necesitaban sentirse útiles, necesitaban sentirse que estaban aportando algo. Así que fue como un ganar, ganar. Yo creo que de todos los retos que aparecieron en la marcha, el enfrentar las renuencias. La desinformación. Sí, la desinformación. Las personas con piezas de información incorrectas, con temores. Como mencionó Lili, pues yo vengo también de un entorno eclesiástico, de un ministerio. Y ver personas muy activas dentro de la comunidad religiosa, impulsando una agenda antivacuna a nivel personal, fue un gran reto. Yo en ese momento pues me aferró a la palabra de Dios y la misma Biblia me enseña, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso está en el libro de Oseas, el profeta Oseas. Y yo me aferré a esa palabra y seguí hacia adelante sin callar ese mensaje de educación en salud que nosotros hemos promulgado por todo este tiempo. Mira, yo te diría que hay dos cosas que para mí son sumamente importantes. Cumplir tu palabra. Yo creo que la palabra de una persona no tiene valor. Así que desde el huracán María para acá, que vos se ha convertido, podemos decir así, en un per responder, un primer respondedor con respecto a la vacunación, hemos cumplido cada palabra que hemos dicho. Así que cuando activamos un grupo de voluntarios, cuando activamos un grupo de profesionales de la salud, o sea, yo supe tener eventos donde habían 50 pediatras vacunando a viejitos. O sea, una cosa hermosa. O sea, era un proceso hermoso, pero era cumplir esa palabra. Doctor, lo necesito de tal hora a tal hora. Necesito que por favor vaya a este lugar. Y todo estaba cuando ellos llegaban organizados, estructurados. Y yo creo que la otra es el respeto. El respeto de entender que ellos son los expertos, que ellos son los que saben de la ciencia. Y que nosotros como líderes comunitarios podemos ayudar en todo lo que es la infraestructura y en todo lo que es el desarrollo de todo lo que sucede en un evento de vacunación. Pero al final son los profesionales de la salud, son esas enfermeras comprometidas, esos pediatras comprometidos, esos médicos comprometidos que decían presente, a pesar de que no había una paga para pagarles por esas horas laborables. Así que por lo tanto yo creo que la confianza y el respeto son la clave de un líder comunitario. Es lo único que tenemos, es lo único que nos llevamos. Es lo único, son las cualidades que un buen líder te debe tener. Y lo segundo o tercero más bien es precisamente mantener tus pies en la tierra y sobre todo reconocer a esos equipos de trabajo, reconocer a esos grupos que han estado. Este trabajo no lo ha hecho Lili sola. Todo el mundo piensa que Lili es Voces y Voces es Lili. Pues detrás de mí hay un ejército, un ejército de personas. El equipo de Voces es un equipo muy pequeño, somos nueve empleados, muy comprometidos. Sí, definitivo, aquí somos una familia, la mayoría somos mujeres. Hay varios caballeros integrados en la organización, pero la mayoría somos mujeres empoderadas con muchas ganas de salir adelante y yo estoy bien feliz de haber logrado lo que hemos logrado. Nos hemos hablado de las greñas, claro está, porque han sido momentos difíciles, han sido retos. Ninguna de nosotras estaba acostumbrada a la magnitud del proyecto que estamos manejando y nos hemos desarrollado profesionalmente en muchos campos que ninguna de nosotras pensó en algún momento llevar a cabo. Así que estoy bien contenta y bien feliz por lo que hemos logrado. Se priorizó el tema, se le dio ese primer lugar de importancia donde todo el mundo hablaba, respiraba y caminábamos todo ese proceso de vacunación. Así que yo creo que fue un trabajo de equipo extraordinario, donde todos los sectores, el público, el privado, las organizaciones de pacientes, los líderes, es de todas áreas. Y ha sido para mí una experiencia que jamás olvidaré. Jamás olvidaré. ¿Qué fue lo mejor de estar aquí, de formar parte de esto? Salvar vidas. Salvar vidas. Saber que... Ver a una persona de 100 años recibir una vacuna y verle sus lágrimas bajar y decir, ¿por qué me vacuné? Ya estoy protegido, ya estoy cuidado. Ver personas mayores, traer a sus nietos, a sus hijos para que fueran protegidos con una vacuna. O sea, esas bendiciones de todos esos viejitos diciéndote, Dios te bendiga, hija, que te dan trabajo. O sea, eso te llena todo. O sea, por lo menos para mí y para mi equipo de trabajo, eso tiene un valor incalculable. ¿Te pasa mucho? Es lo más que me llevo. ¿Te pasa mucho? Todos los días. Todos los días. Todos los días. O sea, es que nosotros estábamos en un centro de vacunación. Tú veías cómo las personas mayores venían y te decían, Dios te bendiga, Dios te cuide, gracias por lo que hacen. O sea, eso no tiene precio. Eso no puede existir ni el dinero ni los millones del mundo para lograr eso. Y esa es nuestra misión como organización. Lilian, ¿lo volverías a hacer? Diez veces si me lo piden. Diez veces si me lo piden. De hecho, Voces hoy queda con una infraestructura impresionante. Nosotros hemos recibido unas donaciones antes de los fondos federales de una organización que tengo que mencionarla. Ellos se llaman Direct Relief. Ellos están en Estados Unidos. Tienen una sucursal aquí en Puerto Rico. Y nosotros los conocimos para el huracán María. Ellos nos donaron para aquella época casi 4.5 millones de dólares en vacunas. Y nosotros nos fuimos municipio por municipio protegiendo a esos trabajadores que estaban moviendo. De ahí pudimos adquirir nuestra unidad móvil. Y pudimos adquirir un sinnúmero de equipos. Pero antes de que nosotros, cuando empezamos la pandemia, ellos nos donaron casi un millón de dólares. Y con ese millón de dólares nosotros compramos todos los equipos que Voces hoy tienen. Así que hoy Voces queda con una infraestructura para cualquier otra respuesta. Así que más el conocimiento, más la experiencia, más las lecciones aprendidas. Porque no quiere decir que todo ha sido perfecto y cómo lo pudiéramos hacer cada vez mejor. Así que si me preguntas si lo volvería a hacer como me lo acabas de decir, lo haría con los ojos, sin cerrar los ojos. Claro, claro que lo volvería a hacer. Claro que sí. Lo que hacemos no lo hacemos por Lili. Lo que hacemos lo hacemos porque lo creemos, porque lo hemos vivido, porque somos un equipo. Se han creado unas dinámicas extraordinarias. Hemos sido testigos una y otra vez de cómo este modelo de coalición, de aunar los esfuerzos de múltiples organizaciones bajo una meta común, verdaderamente da resultados. Cuando todos ponemos nuestros recursos, nuestro empeño en alcanzar, en llegar a quien lo necesita, esto hace la diferencia. Yo sí. Yo sí. ¿Repetirías toda esa experiencia? Sí, yo me tiraría toda la experiencia de nuevo. Porque me hizo ser una mejor persona. Me hizo entender que yo tengo capacidades que yo jamás pensé que tenía. Y sí, lo volvería a hacer. Y, ¿volverías nuevamente si nos tocara trabajar este proceso nuevamente? Con todo este conocimiento adquirido, sí. Y lo dije, se los dije a cada uno, ¿verdad? Pero para mí, fuera de lo profesional, lo orgullosa que estoy de cada uno, lo clave que fueron. Porque no tan solo hacían su trabajo, sino daban esa milla extra para que todo se cumpliera tal cual. Y más allá. Sé que se lo vivieron como nosotros. Gracias, gracias, gracias. Para mí, esto es una misión de vida. La salud pública es una misión de vida. Yo defiendo la vacunación desde antes de llegar a Voces. Me vacunaba todos los años y lo seguiré haciendo. Sigamos luchando contra el COVID. El COVID no ha terminado. Esta pandemia no ha terminado. Tenemos mucho trabajo que hacer. Pero te toca a ti cuidar tu salud. Te toca a ti administrate tu vacuna. Te toca a ti protegerte contra la influenza. Y, sobre todo, cuidarte a ti, cuidar a los tuyos y cuidar tu comunidad. Es una bendición para Puerto Rico tener acceso a las vacunas. Hay muchos países que todavía aún no las tienen. Así que gracias, Puerto Rico. Gracias a todos los voluntarios. Y gracias a la revista de Medicina y Salud Pública por siempre contar con nosotros. Voces cierra su labor contra el COVID-19, pero su labor y entrega continuará llevando a los líderes comunitarios a atender la población S-2023 con mensajes de prevención y cuidado a través de la importancia de la salud pública. Gracias por ver el video.